Música ¿Pero qué es el virus? No, la sobrina. Yo vivo con... ¿Curado? Sí. Bueno, ¿cómo lo ha llevado todo este tiempo? ¿El frío? ¿Cómo lo ha llevado? No, no. No, no. ¡Eres violento! ¡El COVID! ¡El COVID! ¡El virus! ¿Cómo lo ha llevado? No, bien, bien. Me siento muy bien. Lo único es la vista. La vista. Si usted da, pues sí. La nieta me va a dar, pero yo soy músico. ¡Ah, sí! Entonces, profesional ya no te lo siento. Entonces, a mí me afuera un montón. Pero lo que sí pido es a Dios y a todos. El mundo que me afuera. Por lo menos cuando uno pierde. Esa es necesidad. Porque iba con ella y la verdad... Él tenía que tocar. Le decía, espérate, va, va, va. Y entonces me afuera. Y yo iba con nosotros también. Ese es el que me di a todos. A Dios, a todos. Para Dios poder. Yo creo que me tiene porque yo voy a hacer cosas. Pero bueno, era bueno. Bueno, mire, este es el nombre de unos hermanos cubanos que están en el mundo entero. Que están ayudando a personas necesitadas. En estos momentos le vamos a hacer llegar a usted, mire. Véntese usted para usted. Esto es una ayuda. Esto es una ayuda de unos hermanos cubanos. No, no, no. Tome, tome. Sí, señor. No, no. Esto es voluntario. Esto no es voluntario para ayudar a las personas necesitadas, principalmente personas mayores. Ellos y esos voluntarios. No, no, no. Que siempre hace falta. ¿Cómo es su nombre? Damari. Ah, mira. Si quieres, Damari. Mírame. Ella es la dirección. Pero yo vivo ahí cuando vuelvo ahí al puente de los cabos. ¿No lo conoces? Ajá. La primera casa que se encuentra es una abajo. Ah. Y la que están arriba es la misma. Ya. El peruero pero es músico. Susana, Susana, Susana. Gracias. Que tenga usted un buen disco. Y su nombre. Damari. Esto es el nombre de unos hermanos cubanos. Claro. Me están ayudando a las personas. Muchas gracias y cuídense mucho. Amén. Y un besito. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Tenga buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo sigue abuelo? ¿Cómo están? Nuevamente haciéndole una visita. ¿Y cómo está la familia? No. No. Ya no se muerto nada. ¿Eh? Están montadas. ¿Están bien? Gracias a Dios. ¿Y la pierna cómo le va? Buenísimo. ¿Con el fino este? No, no. No, no. ¿Eh? Hace día que la tiene mejorcita. Hace día que la tiene mejorcita. Hace día. Hace día que la tiene mejorcita. ¿Eh? ¿Qué? 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 Aquí nuevamente haciendo una visita. Dándome un recorrido. ¿Qué? ¿Qué? Para que nadie te pase por abajo. Mira, aquí nuevamente los hermanos cubanos le están haciendo llegar 20 se usé para usted. Cámbielo. ¿Sabes que ahora viene un cambio? ¿Sí? Para que le dé tiempo. Sí. Fíjalo. ¿Quiere dar las gracias a esos hermanos? Muchísimas gracias. ¿Y con quién va? Estoy aquí más o menos. ¿Sí? Sí. Ah, pero no se ponga así. Que vamos saliendo. Vamos alamos. Sí. Poco a poco. ¿Qué edad usted me dijo que tenía? 76. 76. Ay, abuelo. Bueno, usted sabe. Aquí estamos. Vamos haciendo un recorrido. Cómo no. Cuídese usted también, abuelo. Sí. Cuídese usted. ¿Me oyó? Hasta luego y mejor, señor. Ven caminado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas, fina? ¿Se puede? Fina, fina. ¿Cómo está, abuela? Unimos que se puede contagiar. ¿Cómo que contagiar? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tiene? ¿Una erosión? Una erosión, no. ¿Qué tiene? ¿Caviosis? ¿Picazón? ¿Picazón? Estoy? Para nada. Ah, Dios mío. Mucha agua caliente. ¿Cómo anda, Luis? Para nada. ¿Desayunando? Desayunando, Luis. Encantando. Estoy. Me levanté. Pero sé que, chicos, al hospital. ¿Y quién es aquí? ¿A tu mente? No, ni a mí ni al otro bandido, porque el otro bandido es lo que le gusta maltratar. Es por eso que tú me ves aquí. Ay, abuela. No es fácil, abuela. Ay, abuela, abuela. Aquí le estamos haciendo una visita. ¿Y cómo ha pasado todos estos días? ¿Frio? ¿Frio? Aquí, acá, es también una toallona que es grandísima, que me da tiro arriba. Porque yo más de cuatro cosas no puedo decir. Ay, abuela. Entonces, estando aquí, tengo que tratarte y es que tú te dirás. No, no lo sé. Se tiene que fregarle. Si hay ropa sucia, me dicen que no hay que lavar. Por eso. Se está ayudando. No, no. Más que cualquier muchachita, te lo digo así. Ay, Dios mío. Pero bueno. Pa'lante, abuela, pa'lante. Mira, aquí nuevamente le estamos haciendo una visita. De los hermanos cubanos. Aquí le estamos haciendo una visita. Aquí le estamos haciendo llegar 30 seducé para usted. Eso es eso de hermanos cubanos que están en el mundo que lo están ayudando. Eso es ello. Que todos los meses, más o menos, un mes sí, un mes no. Siempre pasen por la casa de la abuelita, por la casa de la otra abuelita y así. Estoy con esta picazón que me tiene loca. Ya me eché los medicamentos. Pero es lo que me dice el médico. Para ponerte todo lo que te hace falta es aquí. Dios mío. Porque no sé. Con agua caliente. Mucha agua caliente. Porque es Miguelito. Está chivado. Le ha dado varias veces y me ha dicho a mi mamá. Yo estoy en la casa de veces. Cuando me ha dado veces, me ha quedado. Me dio muerto. Que no quita pensado que ya. Ese trabajo que él tiene, no lo puede ser Dios. Si no lo lleva. No es fácil, Fino. Pero bueno. Bueno, Fino, aquí nos tienen. Aquí nos tienen. A cada rato vamos a seguir haciendo de la huertica. La otra vez vinimos. Vinimos a saludarla. Pasamos. Gracias. Sí. Siempre tú sabes. Yo la vez pasada vine. La saludé. Estuve un ratito conversando con usted. Y aquí nos queda nuevamente con la ayudita de los hermanos. ¿Me oyó? Muchísimas gracias porque tú no sabes. Lo bien que viene. Sí, cómo no. Bueno, hasta luego. Que se mejore, Fina. Que se mejore. La salud es lo que hace. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, mi hija. Adiós, Luis. ¿Cuál provecho, Luis? Este es tuyo. Sí, este es uno de los míos. Porque la niña empezó la escuela y entonces ahora cogí al otro gimagua. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí. 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 Bueno, Luis. ¿Usted va a pasar a verlo? Sí. Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Me parece que él hace un mes traído la entrevista. ¿Y cómo ha seguido? ¿Cómo le lleva a este frío? Más o menos, ¿eh? ¿Qué edad usted tiene? ¿84? ¡Guau! Ah, sí, ¿verdad? Usted me dijo que estaba operada en la cadera. ¿Y cómo está? ¿Cómo le lleva a usted el frío? Fuerte, ¿eh? Ha habido fuerte este año. Bueno, mire, aquí estamos nuevamente los hermanos cubanos haciendo alguna ayuda. Aquí le vamos a hacer llegar a este servicio para usted. Cambielos y para que pueda resolver algo de sus necesidades. No, no hay de que estamos para ayudarnos. A eso estamos los hermanos. Ayudando personas que lo necesitan. Claro que sí. Y en eso está usted. No se me ponga triste. Se ha emocionado. No se me ponga triste. Se me ha emocionado. No, 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 no. Estamos para ayudarnos. De vez en cuando, cada vez que podamos de eso, lo vamos a ayudar. ¿No se puede ayudar? Sí, sí. Ahora recuerdo, usted siempre está sentadito ahí. La niña, sí, empezó la escuela. Y está becada, sí. Entonces vine con otro muchacho. Que tengo todo el día. Y cuídese, abuelo. Cuídese mucho, ¿collo? Hasta luego. Pero, mi abuelo, ¿cómo está usted? ¿Está vente con la bota? Son de uso, sí. ¿Y usted qué edad tiene, abuelo? 78. ¿78? ¿78? ¿Cómo se llama usted? Wilfredo, como es que lo diamos. Bueno, Wilfredo, no, no se asuste. Nosotros somos un grupo cubano que estamos... Yo no soy infectora, yo no soy nada de eso. Es un grupo cubano que estamos ayudando a personas mayores. Entonces, mire, le vamos a señalar 20, 16 para usted. Mire, eso es para usted, eso es una ayuda. Eso es una ayuda, mire. Eso es para usted, una ayuda para las personas que lo necesitan. Este es un grupo cubano que está fuera de algún país. Están en el mundo entero. Y están ayudando a nuestros hermanos cubanos. Oiga, ¿no habla? Eso es voluntario. Eso es voluntario. Porque hay necesidades y entonces esto es una ayuda. Para que usted pueda resolver algo de sus necesidades. Está difícil. Sí, sí, lo sabemos. Como con Dios. Ay, sí, aproveche. Si le quiere agradecer, decirle algo a sus hermanos, ahí usted tiene para que le diga. Gracias. 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 No, un saludito así. Y que tenga suerte y pueda vender sus bocas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.